En los últimos días, los conductores de Ciudad Sandino han tenido que adecuarse a las nuevas señalizaciones en todas las vías. Las autoridades habilitaron doble circulación en la mayoría de calles del municipio. Los vehículos hay parqueados, entonces no pueden circular bien los vehículos. ¿Doble vía habilitaron? Sí, casi todos. A Sandino ahora están doble vía. Algunas las dejaron malas. ¿Por qué dice usted? Porque sí, porque dejaron allí donde, aquí nomás con la plaza, hicieron doble vía. Allá por donde hicieron la vía, donde entran los buses nuevos para allá, y también hicieron la mitad, donde debía ser de una vía, hicieron doble vía. Y no se puede porque la calle es muy angosta. La calle es muy angosta. Concejales de la localidad explican que lo único que se hizo fue volver a antiguas vías, pero reconocen cierta inconformidad en algunos casos. Como gobierno, pues ya hemos pensado abrir un segundo acceso a Ciudad Sandino, pero la verdad es que se nos complicó un poco porque la gente comenzó a posicionarse desde las aceras, etcétera, etcétera. Entonces, se tomó la decisión nuevamente mejor retornar a las vías como estaban las vías anteriormente. Eso se comenzó hace más o menos 15 días. Y lo estamos haciendo porque la verdad es que hay mejor condiciones. Bueno, pues, como estamos haciéndolo ahorita, que como estaban antes, ¿verdad? Pero la verdad es que como la visión del gobierno municipal era ampliar tanto lo que es la salida de los vehículos de adentro hacia afuera, como los de afuera hacia adentro. Pero la verdad es que sí, notamos que hubo muchos problemas, pues, porque el acceso a Ciudad Sandino era un problema. Pero la verdad es que sí, mejor se hizo nuevamente, pues se tomó la decisión de hacerlo nuevamente como estaba antes. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.